¿Qué es la compra de ayer que nos hace cruzar? ¿Qué es la compra de ayer que nos hace cruzar? Y de África llegó este ritmo sin igual, con el baile que contagia a un pueblo Y de África llegó este ritmo sin igual, con el baile que contagia a un pueblo Ya se acerca el mundo, alegría sin parar Ya se acerca el rumbo, alegría sin parar Ya la fiesta se formó, los rumberos al hogar y la noche tiene magia pura Ya la fiesta se formó, los rumberos al hogar y la noche tiene magia pura ¿Qué es la compra de ayer que nos hace cruzar? ¿Qué es la compra de ayer que nos hace cruzar? Y de África llegó este ritmo sin igual, con el baile que contagia a un pueblo Ya se acerca el rumbo, alegría sin parar Ya se acerca el rumbo, alegría sin parar Ya la fiesta comenzó, los rumberos al hogar y la noche tiene magia pura Ya la fiesta comenzó, los rumberos al hogar y la noche tiene magia pura Toda la noche tocaba los tambores Toda la noche tocaba los tambores Ale, 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 ale Toda la noche tocamos los tambores Toda la noche tocamos los tambores Alelele, alelelele, la morena va bailando y no se que cantar Alelele, alelelele, la morena va bailando y no se que cantar ¡Suscríbete al canal!